Eres un alien Eres muy poderoso Y salvaste a todo el mundo con tus amigos ¿Qué haces para divertirte? Venganza Estaba pensando en algo como leer o yoga Buenos días dormilón, ¿no es genial al fin poder relajarse? Yo soy un equidna guerrero Solo me quedo en la tierra porque le hice una promesa a ti y al zorro Así que me sentiré como en casa No, no vamos a convertir nuestra sala de estar en una especie de foso de lucha entre gladiadores ¿Qué está haciendo Osiakir? A enfrentarse a su enemigo más grande ¡Es nuestro cartero! Este no es un lugar de batalla Así que comenzaré mi propia búsqueda ¡Vamos, güey! La gente piensa que soy un chiste Yo no hago chistes Yo hago guerreros Vamos a buscarlos Knuckles Sin sus amiguitos Es vulnerable Él es la clave de mi nueva creación Trabajaste para Robotnik Traigan my knuckles Lo siento, la línea está ocupada ¿Crees que puedes robar mi poder? ¿Te parece que necesito tu poder? ¿Pero de qué estás hablando? Por supuesto que necesitamos tu poder Por eso estamos aquí Tu mente Hice una promesa Proteger este planeta Yo estoy ¡Listo! ¡Oh, snap! Alguien está a punto de ser derribado Creo que hoy va a ser un hermoso día ¿Hm? ¡Nakiel! ¡Sálvame! ¿Vas a salvarlo? No Debe aprender a rescatarse a sí mismo ¡Nakiel! ¡Nakiel!